Buenas tardes para todos, muchachos, compañeros de la clase Contabilidad de Presupuesto Público 2. Esta es la clase que vamos a dar como recuperación en la segunda tutoría, que desafortunadamente no les pude dictar y corresponde al tema de control fiscal. Entonces, en ese orden de ideas tenemos, en primer lugar, una presentación que voy a compartir. De hecho, está quedando en la plataforma también y tiene que ver con las generalidades del control fiscal en Colombia. Ya la voy a compartir acá en pantalla. En el tema de control fiscal, como en cualquier tema de la administración pública, siempre deben estar presentes los principios de la función administrativa. Principios que están contemplados, a su vez, en la Constitución Política de Colombia, artículo 209. Ya vamos a mirar también ese artículo para que lo revisen tal cual como está concebido en la Constitución. Recuerden la forma en que consultamos las normas con notas de vigencia bien actualizadas. Ustedes ya tienen cargado en la plataforma el paso a paso de consultas en la página del Senado. Nos vamos por el menú izquierdo, la opción vigencia expresa de leyes. Ahí ya vamos a compartirles este pantallazo, primero que todo, para que... Ahí ya está en pantalla. Vigencia expresa de leyes, opción Constitución Política de Colombia. Nuevamente picamos en Constitución Política de Colombia y otra es Constitución Política. Acá ya la encontramos y podremos consultar los artículos que bien consideremos y necesitemos revisar. En este caso, como vamos a empezar con el tema de control fiscal y les estaba explicando que todos los temas en la administración pública deben realizarse o deben ejecutarse con base en estos principios. Y obviamente pues ya en los principios que le rigen al tema específico, entonces acá lo vamos a ver. Es el artículo 209. Y el artículo 209 nos habla que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. Entonces, vamos a verlos o a desarrollarlos, a tratar pues como de dar una pequeña descripción de cada uno de ellos, pero pues obviamente con nuestros propios conceptos para que no nos ciñamos a aprenderlo de memoria como está en la norma, porque pues como yo siempre les digo, o sea, lo que nosotros debemos procurar siempre es comprender los conceptos, no aprenderlos de memoria las cosas porque pues en determinada situación se nos olvida alguna cosita, una coma y ahí quedamos frenaditos. Entonces, en ese orden de ideas, el principio de igualdad a que hace referencia, que toda la ciudadanía, toda la comunidad y pues de hecho los mismos funcionarios públicos deben tener un trato igualitario, o sea, no de dar preferencias de uno u otro y menos que con este comportamiento se lleguen a desfavorecer algunos sectores o algunas personas. Entonces, como su nombre le indica, va dirigido a tener un trato igualitario conforme a las condiciones lo amerite. El de moralidad, pues todos hemos escuchado esa palabrita desde pequeñitos, nos la han enseñado nuestros abuelos, nuestros papás y es actuar con base en unos principios y unos valores. O sea, yo tengo que ser consciente que como servidor público estoy obligado a cumplir una regulación, una normatividad, pero a su vez también el cumplimiento de esa regulación, esa normatividad, de ir acompañada de unos principios y unos valores. O sea, eso es algo que no nos podemos, pues como, de lo que no nos podemos apartar. El principio de eficacia Gracias. 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 No necesariamente tendremos que analizar, aunque no está ahí, pues determinado en el artículo, pero pues si es algo que debemos analizar siempre que hablamos de eficiencia o eficacia y es la efectividad. O sea, la efectividad es la sumatoria de los dos, es decir, cumplir el objetivo en el menor tiempo posible y con los menos recursos posibles. Y lograr un impacto frente a ese cumplimiento objetivo. Porque yo nada me gano con cumplir un objetivo, utilizar pocos recursos, pero no estoy beneficiando la población que debía beneficiar y no estoy cumpliendo la misión que debía cumplir. ¿Sí? Celeridad, como su nombre lo indica, hace referencia a la prontitud, a la diligencia con la que se desarrollan las actividades. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que esa celeridad no puede ir en detrimento, al igual que explicábamos en los dos anteriores, frente a la calidad de la labor o de la tarea que yo tengo que hacer. Ejemplo, yo tengo que desarrollar un informe para presentarle a la comunidad, una rendición pública de cuentas. La normatividad me da un tiempo específico, unos plazos específicos para poder llevar a cabo ese informe. Entonces, pues yo corro, corro, me pongo pilas, corro, corro mucho para sacarlo y lo saco rapidísimo. Pero resulta que en esa, en esa emisión de ese informe de manera tan rápida, olvidé que tenía que cumplir un requisito, que tenía que agotar un procedimiento. Entonces, ahí se me está sacrificando la calidad y lo que yo debo cumplir realmente por ser rápido. Entonces, tiene que haber siempre un punto de equilibrio en todos estos conceptos. La imparcialidad tiene que ver con el no utilizar como influencias o algo para favorecer más a unas personas frente a otras, porque ahí estaría cumpliendo también paralelamente el principio de igualdad, ¿cierto? La publicidad es un principio que debemos cumplir en todas las entidades públicas. Ese principio está reglado, o sea, en Colombia está reglado a través de varias normatividades, entre ellas una ley principal que se llama la ley, o perdón, que tiene como número la ley 17.12 del 2014. Ahí se generaron unos protocolos y unos pasitos para que las entidades cumplan con la publicidad de todas sus actuaciones. Ustedes ven y lo que hemos visto en las páginas que hemos consultado, encontramos que hay una estructura básica para publicar todos los asuntos de acuerdo a la misionalidad de la entidad y poderlos, pues, como poderlos tener, poner a disposición de la ciudadanía para consulta permanente. En ese orden de ideas, pasamos ya como propiamente a la definición del control fiscal, siendo ya claros en que el control fiscal, como las demás actuaciones de la administración pública en Colombia, de todas las entidades, tiene que abordar esos principios, entonces ya entramos más específicamente a la definición del control fiscal, que está incluida en la Constitución Política de Colombia en el artículo 267. Nos vamos a ir nuevamente a la Constitución y esta vez vamos a consultar el artículo 267. Compartámoslo. Vamos a ir nuevamente a la Constitución. Y a partir del artículo 267, unos tantos más, empezamos a hablar de control fiscal, o empieza la Constitución a hablar de control fiscal. Eso que nos dice ese artículo 267 lo tenemos acá en la presentación. Ya también la vamos a volver a... ahí está compartidita. ¿Y qué nos dice? Nos dice que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares entidades que manejen fondos o bienes de la nación. Entonces, acá estamos hablando de la Contraloría General de la República. Eso se aterriza a su vez a las Contralorías Territoriales. Y también a la Auditoría General de la República, entidad que ejerce el control fiscal a las Contralorías. Entonces, nos está diciendo que vigila la gestión fiscal, es decir, que vigilan que toda la administración pública ejecute de manera correcta los recursos públicos, o administre de manera correcta también los recursos públicos. Porque acá cuando estamos hablando de recursos, hablamos de recursos financieros y de bienes físicos. También nos dice ese artículo 267 que ese control se ejercerá en forma posterior y selectiva, conforme a procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso de méritos. Pero eso se da en casos excepcionales. Es muy importante, acá se les marcó, pues, como de colorcito, como palabras claves o frases claves, como el determinar que ese control se hace de forma posterior y selectiva. ¿Por qué? Porque respecto a ese tipo de control, se escuchan muchas críticas. Y resulta que es que la mayoría de los ciudadanos de la comunidad no sabe cómo se debe ejercer ese control. Piensan que, de pronto, los órganos de control están obligados a revisar el 100% de las actuaciones de una entidad. Y no es así. En Colombia, como en cualquier parte del mundo, los procesos auditores se hacen de esta manera. Tenemos también unos sistemas de control o unas clases de control. En este caso, es el control financiero, el primero que estamos mencionando acá es el control financiero, que corresponde al examen que se realiza con base en las normas de auditoría de aceptación general para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan razonablemente o no sus operaciones y los cambios en su situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el contador general de la nación. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que revisan todos los estados financieros y miran si están acordes con la normatividad que les aplica. Y sobre todo, si están realizando los registros y las operaciones de manera adecuada, esos requerimientos a su normatividad, de manera oportuna, de manera coherente, que guarden concordancia con las actuaciones y todos esos criterios. Adicionalmente, tenemos un control de legalidad y como su nombre le indica, nos hace referencia a verificar que la entidad en la ejecución de todos sus procesos y procedimientos cumpla con las normas que a ello están obligados. Control de gestión. Es el examen a la eficiencia y la eficacia de las entidades. Entonces, acá nos está diciendo, recordemos cuando hablábamos al principio de los principios y hablábamos de la eficiencia y la economía, perdón, de la eficacia y la economía. Y pues que les digo que la economía se hace muy similar al tema de la eficiencia. Entonces, acá en este control de gestión, la Contraloría, ¿qué busca? Que la entidad haya cumplido con lo que se propuso, que lo haya hecho en el menor tiempo posible y con los menos recursos. Hasta ahí verifica, porque estamos hablando de eficiencia y eficacia. ¿Sí? Y obviamente ellos aplican unos procedimientos de auditoría que tienen determinados a través de las diferentes guías. Haciendo un paréntesis, en este momento, para las Contralorías Territoriales, en este momento hay una guía unificada que se llama Guía de Auditoría Territorial. Esta les queda ahorita cargada también como la recuperación de la clase 2, control fiscal. Entonces, esa guía de auditoría territorial, para el caso en este momento de las Contralorías Territoriales. Y para el caso de la Contraloría General de la República, tiene tres guías de auditoría que también les quedan cargadas ahorita. Se llama Guía de Desempeño, Guía de Cumplimiento y Guía Financiera. Contraloría General de la República. Efectividad. Recordemos, la sumatoria de eficiencia y eficacia es la efectividad. Es decir, verifican el impacto que de verdad, a pesar de que yo haya ejecutado la tarea o el objetivo que me propuse en el menor tiempo posible y con los menos recursos posibles, que eso que hizo esa entidad en ese sentido haya logrado un impacto, haya tenido cobertura, haya tenido beneficios o le haya generado beneficios a la comunidad. Revisión de la cuenta. Eso tiene que ver con la información o los informes que deben rendir las entidades a las respectivas Contralorías. Para ello, cada órgano de control de estos determina unos procedimientos que los ejecutan a través, o perdono, que los reglamentan a través de resoluciones o guías u otros actos administrativos, los cuales determinan, valga la redundancia, que las entidades deban rendir o remitir una serie de informes, reportes, formatos a estos órganos de control. Entonces, esa revisión de la cuenta básicamente está para Contralorías Territoriales, la cual involucra que se rinda en los términos establecidos por estas Contralorías. Si esa rendición se hace de manera desordenada, de manera equívoca, y entonces genera un desgaste para el órgano de control, demoras en la ejecución de los procesos, ¿qué quiere yo decir? Que están entorpeciendo la labor de la Contraloría. En este caso, puede suceder que la Contraloría solicite un proceso administrativo sancionatorio para el representante legal de la entidad que rindió mal la información. Evaluación del control interno, pues, ¿hacia qué va dirigido? A revisar que los controles que tengan implementados en la entidad funcionen, pero antes que eso, verificar que sean los correctos, que se hayan determinado conforme a lo que implica el proteger el cumplimiento de sus objetivos y atender o estar como prestos a identificar claramente los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de sus objetivos y, por ende, a determinar correctamente los controles que eso requiere. Retomamos nuevamente los sistemas de control y el análisis de este tema nos lleva a decir que estos incluyen diferentes temáticas como la evaluación ambiental, la participación ciudadana, las TIC, el control fiscal interno, seguimientos a funciones de advertencia, entre otros, que impliquen actos de gestión fiscal. Esa parte de funciones de advertencia es muy importante que la tengamos en cuenta, ¿por qué? Porque es un mecanismo que la Contraloría tiene para advertir a la entidad el riesgo que hay de que se genere una pérdida de recursos y que, por ende, la entidad pueda realizar las actuaciones o gestiones necesarias para evitar esa pérdida de recursos. Me concentro en esta partecita, ¿por qué? Porque es una actividad que sufrió, pues, como unos tropiezos entre el 2015 y el 2019. Hasta el 2015 todas las Contralorías venían ejerciendo o emitiendo funciones de advertencia previniendo de manera oportuna, de pronto, la generación de detrimento patrimonial. Pero resulta que esa emisión de esa función de advertencia fue demandada ante la Corte Constitucional y en el 2015, mediante sentencia C-103, la Corte dijo que era inconstitucional. Es decir, a partir de la emisión de esa sentencia, la ejecutoria de esa sentencia, cuando ya se tenía que aplicar, las Contralorías ya no podían emitir esos pronunciamientos. Pero ya en el 2019, a través del Acto Legislativo 04, revive la función de advertencia para la Contraloría. Entonces, ya pueden volver a hacer uso de este mecanismo y ya pueden volver a retomar, pues, como esas gestiones que hacían las Contralorías y que evitaban de manera, pues, como trascendental la materialización de algún daño. Tenemos, entonces, también muy importante acá, para el caso del manejo de las auditorías en las Contralorías Territoriales, o sea, para los departamentos y los municipios, las clases de auditoría. Y la primera que podemos explicar es la auditoría regular. Esa busca proferir un dictamen integral donde el protagonista principal, digámoslo así, es la opinión sobre los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados. Recordemos ahorita que hablábamos de los sistemas de control o cómo era, hablábamos de la gestión, control de gestión y control de resultados. Que en la gestión íbamos involucrando la eficiencia y la eficacia y en los resultados la efectividad de la ejecución de esos recursos y el cumplimiento de esos objetivos. Entonces, volvamos nuevamente. Permite emitir, proferir o emitir un dictamen integral conformado por la opinión de los estados contables y el concepto sobre la gestión y los resultados para emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la cuenta. Ya vamos a explicar cuál es el concepto de fenecimiento, pero palabras más o palabras menos quiere decir si ganaron el examen con base en unas matrices de calificación que están determinadas en la guía de auditoría. Entonces, ya ahí dicen si lo ganaron o no. Si estaban bien ejecutados los procesos, si fueron bien calificados en el control de legalidad, en el financiero, el de gestión, el de resultados, el control interno y la revisión de la cuenta. Fenecimiento. Entonces, ahí sí expliquemos qué es el fenecimiento. Dice, es el pronunciamiento que pone fin a la revisión de la cuenta fiscal rendida por el ente auditado, mediante el cual se califica la gestión fiscal realizada en el manejo de los recursos puestos a su disposición en condiciones de economía, eficiencia, eficacia, equidad, efectividad y valoración de costos ambientales. En el caso de las Contralorías Territoriales, estamos hablando de que ellos deben rendir normalmente la cuenta a la Contraloría Municipal y a la Departamental. Para el caso de la Contraloría Departamental del Quindío, tenemos que en diciembre del 2019 emitieron la resolución 355 que reglamentaba o reglamenta la rendición de la cuenta. Adicionalmente a ello, además de esa rendición anual, también hay una rendición trimestral que tiene que ver con los informes de deuda pública. Auditoría especial. Evalúa políticas, asuntos, programas, proyectos, procesos, áreas o actividades de carácter específico, transversal, de interés o relevancia con el propósito de emitir un concepto u opinión sobre lo evaluado. O sea, acá ya no habla, ya no habla o ya no incluye la totalidad de los controles que veíamos en la regular que son, perdón, el financiero, el de gestión, el de resultados, evaluación del control interno, rendición de la cuenta, ¿sí? No, acá ya estamos hablando de un tema específico, de un proyecto específico o de un proceso específico. Y también tiene un procedimiento pues como de planeación, de revisión, o sea, normal, solo que es más cortico. Auditoría express. Tiene más o menos los mismos componentes de la especial, pero esta es mucho más expedita, mucho más rápida, porque dependiendo la urgencia o la dificultad que tenga esa, o la necesidad de llegar a tiempo a esa entidad, entonces tienen que ir ya. Supieron el tema hoy, se tienen que ir ya para esa entidad y solicitar pues los documentos o los expedientes. Les decía al principio cuando hablábamos de las clases de auditoría para las entidades, para las Contralorías Territoriales, que la Contraloría General de la República maneja otras, pero finalmente en su esencia conservan pues como la misma finalidad. Auditoría financiera, auditoría de cumplimiento, auditoría de desempeño. Entonces, la auditoría financiera involucra todos esos aspectos que decíamos ahorita del control financiero, solo que acá ya no involucra un concepto de fenecimiento para el caso de entidades territoriales, pero para las entidades del orden nacional sí, porque recordemos que la Contraloría, los sujetos principales de la Contraloría General de la República son las entidades del orden nacional. Además, también auditan entidades del orden territorial porque éstas ejecutan recursos o cuando éstas ejecutan recursos del orden nacional. Cumplimiento tiene que ver con la legalidad y el desempeño tiene que ver con la gestión y los resultados. Producto de las auditorías que realizan estas Contralorías se generan observaciones o hallazgos. Cuando ya se terminen un informe final los hallazgos de auditoría, éstos deben tener una estructura que no necesariamente tiene que traer los nombrecitos que ya vamos a mostrar acá como título, pero sí en su esencia debe poderse determinar o identificar cada uno de ellos. Estos son condición, criterio, causa y efecto. La condición hace referencia a la situación irregular o presuntamente irregular que se encontró. Entonces, el órgano de control la describe, la menciona y la relaciona de una manera que el ente auditado pueda identificar fácilmente a qué hace referencia al órgano de control y de esta manera pueda ejercer su defensa. El criterio tiene que ver con la normatividad incumplida. O sea, ¿qué está incumpliendo esa entidad? Y por ese incumplimiento es que me están diciendo que yo estoy realizando ese proceso de manera inadecuada. La causa, pues, su nombre le indica es por qué se originó y el efecto es la consecuencia. Hasta acá llega la presentación que tenemos. Entonces, como para que seamos un poquito más específicos, pues, nosotros tenemos, consultando la página de la Contraloría Municipal de Armenia, no encontré informes publicados de este año, pero tengo uno del 2018 del Fondo Municipal de Vivienda y se los voy a compartir acá para que miren como algo ya similar a lo que acabamos de explicar. Entonces, este es un informe de auditoría, modalidad regular, componente de gestión, resultados y financiero. Y vamos a mirar. Ahí les queda de todas formas. Ahí explican cómo se califica las matrices y las escalas de calificación para decir si dan un concepto favorable o no de la evaluación. Vamos a revisar la estructura de un hallazgo. Este informe resume todo lo que acabamos de explicar en la diapositiva. Pero si quiero revisar. Hay un hallazgo número uno y dice que es administrativo. Es muy importante que tengamos en cuenta que todas las situaciones que ellos manifiestan que de pronto se están ejecutando de una manera no muy adecuada se llaman hallazgos de carácter administrativo. Ya dependiendo de la gravedad o de los incumplimientos puede tener unas incidencias disciplinarias las cuales serán objeto de investigación por parte de la procuraduría, la personería o el órgano de control interno disciplinario competente. Pueden tener incidencias fiscales, en este caso la competencia es de la Contraloría que realizó la auditoría, llevar a cabo esa investigación del hallazgo fiscal. No quiere decir que porque acá se determinaron unos hallazgos ahí ya paró y ya quedó juzgado el tema. No, acá apenas es la primera parte donde se identifican unas posibles actuaciones irregulares que surtirán su trámite en las entidades correspondientes a fin de realizar su debido proceso y la investigación respectiva. Entonces, mire, en este estamos hablando con un caso muy preciso, muy puntual y muy real de la estructura del hallazgo que veíamos ahí de último. Entonces, la condición, la situación encontrada, acá nos están explicando el criterio. Están hablando del cumplimiento de unos formatos, la causa y el efecto. O sea, los mismos criterios que analizamos ahí al final de la diapositiva. Miremos a ver si de pronto hay alguno con otra incidencia. Este, acciones de mejora, solicitud y sanción. Bueno, muy importante esto porque resulta que de todos los hallazgos administrativos que les estoy mencionando, se tiene que suscribir un plan de mejoramiento. Entonces, la Contraloría tiene que revisar la efectividad o el cumplimiento de ese plan. Y si determinan que no ha sido cumplido de manera efectiva, entonces pueden pedir una solicitud de proceso sancionatorio. Muy importante aclarar acá que no se ha cumplido de manera o como se ha determinado ahí o que han incurrido en la misma falla en repetidas ocasiones. En repetidas auditorías se encuentran la misma situación, o sea, que no le ponen pues cuidado como al tema. Este es uno que tiene incidencia disciplinaria y dicen que va con traslado a la, posible traslado a la Procuraduría. ¿Sí? Entonces, miren que acá ya se complica un poquito más la situación del hallazgo de la entidad y las personas que tenían que ejecutar pues como esas tareas. Y en general, muchachos, pues la estructura es esa. Ahí está el resumen. Ahí está el resumen de la, de la, de lo que es un informe de auditoría. En la plataforma les va a quedar un, un, el, el archito Excel que menciona pues como las, el uso de, de la biblioteca. O sea, los temas que se deben tener en cuenta en este, en este aspecto de control fiscal. O sea, la normatividad que debemos tener en cuenta. En resumen, volvamos al inicio de la presentación es que arrancamos en el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia. También tenemos la ley 42 del 93, la ley 610 del 2000, la ley 1474 del 2011. ¿Sí? Todas estas nos están quedando en el, en la presentación, en el cuadro Excel que ya les queda cargado en, en la plataforma. Entonces, pues, quedo a la espera, a, a la espera de cualquier inquietud, de cualquier observación. En un momentico les queda cargado la, la tutoría en la plataforma también, el video. Entonces, les agradezco mucho, quedo muy pendiente, ¿verdad?, de lo que, de lo que requieran, muchachos. Estoy súper atenta, súper pendiente a poder, a poder explicarlo, a poderles fortalecer. En la próxima clase, Dios mediante, continuaremos, pues, como fortaleciendo estos temas. Y, eh, cualquier inquietud, estoy muy pendiente. Éxitos y feliz tarde para todos. Gracias.